Conquistando corazones, prisioneros del amor Desde el momento que yo te vi, ay, yo de ti me enamoré Desde el momento que yo te vi, ay, yo de ti me enamoré Tú me miraste y yo te miré, ya siempre es solo es tu querer Tú me miraste y yo te miré, ya siempre es solo es tu querer Seremos felices los dos, con la bendición de Dios Unidos por siempre mi amor, en un solo corazón Seremos felices los dos, con la bendición de Dios Unidos por siempre mi amor, en un solo corazón Tengo ojito solo para ti, nunca jamás te traicionaré Tú eres mi vida, tú eres mi amor, el único dueño de mi corazón Para Alexiever Córdoba y su gente de Condor, Huachina Residentes en Lima Prisioneros del amor Desde el momento que yo te vi, ay, yo de ti me enamoré Desde el momento que yo te vi, ay, yo de ti me enamoré Tú me miraste y yo te miré, ya siempre es solo es tu querer Tú me miraste y yo te miré, ya siempre es solo es tu querer Seremos felices los dos, con la bendición de Dios Unidos por siempre mi amor, en un solo corazón Tengo ojito solo para ti, nunca jamás te traicionaré Yo eres mi vida, tú eres mi amor, el único dueño de mi corazón Para Alexiever García, con cariño Tengo ojito solo para ti, nunca jamás te traicionaré Yo eres mi vida, tú eres mi amor, el único dueño de mi corazón LR Récord Estudio LR Récord Estudio Tengo odio todo para ti, nunca jamás te traicionaré Gracias.